amigos muy buenas tardes buenas noches buenos días en cualquier país que se encuentran hoy es el traidor que les voy a voy a mostrar lo que hice el pan de bachata y este pan de bachata y cualquier momento les voy a estar enseñando cómo hacer así es que por momento es un trago este hecho a baño maría pan de bachata es pan casero para mi hogar y mi casa así es que estoy mostrando esto puntual está el pan de bachata voy a estar mostrando los ingredientes y cómo hacer y próximamente en cualquier instante yo estoy volviendo con pan de bachata bien es saludable no es tan tan mal incluso unos pocos ingredientes es no es tan complicado simplemente el pan de bachata de esta manera bendiciones a todos si lo desean pueden seguirme en el canal abrir los ojos siempre va a estar mostrando sus inquietudes sus especiales sus cuentos sus historias sus consejos sus remedios bueno voy a estar siempre comentando a nuestra comunidad que tenemos bendiciones a todos con mi pan de bachata gracias